Un desafío enorme, realmente las veces de correr en el callejero muy mala suerte y esta vez realmente feliz porque el equipo me entró en un gran auto, el equipo Petrobras, Víctor, Leo, los chicos, todo, la verdad que Seba, Ari, Lucho, todos trabajaron para esta victoria, hicimos una gran largada, apostamos mucho a eso, no sé cuál fue el problema de Mariano, pero pudimos administrar por la carrera muy bien y cuidar el auto en la chicana que era la clave de la carrera. Como mono, ¿relojeabas en la largada a Werner? Sí, sabía que me habían dicho que había patinado mucho en el ensayo, largaba al lado sucio, el mío prendió por demás y bueno, no sé qué le pasó, que pude largar, escaparme bien, fue medio confuso porque nadie vio el cartel de 5, fue directo el rojo, así que bueno, yo cuando se apagó el rojo largué, así que fue excelente carrera. Hubo un momento o un par de vueltas donde en un sector se te acercaba Rosy. Sí, pero cuidaba un poco, no valía la pena, realmente puse un ritmo que sacando la chicana íbamos muy bien, no tenía Matías donde tirarse, teníamos que ir al toque y después en la chicana a cuidar nada más, rompí muchas suspensiones ahí en los entrenamientos y no quería pecar con una maniobra mía, realmente tenía que tratar de llegar, era dominar el tránsito de la chicana, hacer un cambio menos, pero creo que todos entendieron lo mismo porque Matías también se cansó de romper su pensione ahí, así que fue muy bueno sumar estos puntos y bueno, feliz por toda la gente que apoya al equipo, por Víctor, por Leo, por toda la gente de Onda que nos vino a ver, la gente de Santa Fe que vivió una linda carrera.